Para complacerte En todos tus caprichos, deseos y antojos Tú sabes que yo estoy aquí Para mimarte y consolarte Para darte gusto a la hora que quieras Tú sabes que yo te haré feliz Porque tú sabes que yo soy, yo soy El único que te comprende Tal como eres, soy quien te acepta Tal como estás, no necesitas Fingir ser alguien que a mí me gustas Original Y tú sabes que yo soy, yo soy El único que aquí me tienes Dispuesto siempre, a cualquier hora Sin preguntar, no opinas nunca Lo que no eres, que a mí me gustas Original Tú sabes que yo soy, yo soy Y a la hora que sea Yo contigo voy de frente Tú sabes que yo soy, yo soy Y aquí me tienes Para darte gusto siempre Yo soy, déjate llevar por la pareja Yo soy, déjate llevar por la pareja Yo soy, déjate llevar por la pareja Y aquí me gusta Yo soy, déjate llevar por la pareja Y aquí me gusta Tú sabes que yo soy El que cumple tus deseos Yo sé lo que quieres Tú sabes que yo soy Yo soy la magia Que a ti te vuelve Tú sabes que yo soy Y tengo mami el truco Que te entretiene Tú sabes que yo soy Soy el que a ti te complace Siempre y cuando te conviene Tú sabes que yo soy Y que yo soy El que te da y te da y te da y te da Tú sabes que yo soy El único El único que puede calmar tu sed Tú sabes que yo soy El único El único El único El único El único El único Tú sabes que yo soy El único Solamente para ti Under the blue sky It's just you and I And I wonder why I can't stay with anyone else but you Is it something in your eyes Is it something in your eyes Or your innocent lies That makes me feel like I'm lost here Wandering around in total disguise It was extraordinary It was extraordinary And for one too many I love you I love you You make me cry When you give me wings and make me fly When you give me wings and make me fly When you give me wings and make me fly